Antes de cerrar ingresaron dos personas, los saludamos como a cualquier cliente y uno, en cuanto yo le dije ¿cómo estás? ¿qué necesitas? directamente sacó el arma, me apuntó, me llevó hacia atrás, me dijo que le diera toda la plata, que me quedara callada, que no nos iba a pasar nada, yo de los nervios no podía abrir la caja y bueno, me dijo abrí la caja, en un momento la abro, me hizo sacar a mí, él no tocaba nada, todo el tiempo obviamente me estuvo apuntando, que eran mis nervios, a mi compañera no sé para dónde se la llevaron, la trajeron para este lado del negocio, calculo, le di la plata, revisó él porque hay unos papeles, le dije que no había más nada, me empujó para revisar él, a ver si había más plata, le dije no hay más nada, es pleno centro pero no hay luz, hay un solo foco acá en la esquina, está siempre oscuro, a otros comerciantes de acá lo han asaltado, robaron en plena calle San Espeña, no hace mucho, a otro local.